No sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la cama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Ya no quiero ocultar lo que no tenés de ser Hablo con tu madre aunque sé que es difícil de convencer Que no se te haga llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabes Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabes Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres 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 Dile que yo soy el que te quiere Quieres 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 No sé, no sé cómo pasó, tú me quieres, que no la que estás a lo que le diga, vivimos enamorando día a día, vida mía, siempre que estamos juntos se hace bueno el momento, no me quieres contigo porque nadie sabe lo que por ti siento, como soy de calle dicen que yo no soy fiel, ya te demostras que mis ojos son pa' ti mujer, no soporta que nos vaya bien, amigas comentas cuando no te felices, Betty dile que yo te trato bien, yo le estoy mintiendo con lo que de mí le dices, no soporta que nos vaya bien, amigas comentas cuando no te felices, Betty dile que yo te trato bien, yo le estoy mintiendo con lo que de mí le dices, tú me quieres, que no le haga caso a lo que le diga, nos vivimos enamorando día a día, dile que yo soy el que te quiere, explícale lo que sucedió, entre tú y yo la cama se encendió, no sé cómo pasó, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!